... 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 Bueno, yo ahora me muevo en coche. Voy de casa al trabajo en coche, ¿eh? Pero... ...he ido en metro también, mucho tiempo y... ...claro, es más complicado. Más complicado porque... ...vas en metro. En metro y depende del viernes, sobre todo el viernes, que hay mucha gente que sale, pues... ...te ves más... ...agobiada, porque van todos, a ver... ...tajarinas, que van... ...defasados todos. Entonces te da miedo, te da miedo. Cogemos miedos... ...no me gusta llevar miedo porque... ...pero mira, ya cuando entras en la portería... ...yo qué sé... ...primero miras, ¿va? Sí. ... ...miras para los lados, ya llevo a veces las llaves preparadas... ...la verdad es que... ...por zonas... ...dices... ...uf... ...y yo he tenido horas... ...que quité horas de reducción de jornada... ...y plegaba a las cuatro de la mañana... ...cuando mi segunda nena... ...y sí que a esas horas... ...el miedo ese lo llevas. ¿Y cómo volvías a tu casa a las cuatro de la mañana? ¿Cómo volvías? En autobús. Lo que pasa es que el autobús... ...te deja afuera de... ...la zona de donde nosotros... ...entonces tienes que andar un trayecto y a esas horas... ...claro, la cosa esa tuya que tú tienes de... ...me puede hacer algo alguien... ...me va a salir alguien... ...siempre vas con ese miedo... ...y es lo que hablábamos el otro día... ...porque dentro de ese aspecto el miedo ese lo tienes dentro... ...igual que lo tenemos trabajando... ...porque en la zona donde estamos nosotros trabajando... ...hay zonas que están más reservadas... ...y zonas que son más... ...puntos conflictivos... ...y el miedo ese siempre, siempre lo tienes... ...y lo pasas mal, claro. A ver, el autobús... ...sí que pasa, pero a mí no me compensa... ...porque yo tengo que esperar que des toda la vuelta... ...a todos los hospitales... ...porque el inicio lo tiene aquí... ...y tengo que esperar que pase por Coilblad... ...y vuelva, tengo que coger el de vuelta... ...entonces a mí ya... ...por tiempo no lo puedo... ...no me es viable cogerlo. Claro. Mi táctica siempre... ...yo lo que hago siempre es ponerme a este lado... ...que si pasa en coche yo voy por aquí. No me meto por la acera... ...y lo sirve por aquí, por la orilla... ...no voy por acera, voy por carretera. ...oficialmente tiraría por aquí... ...pero al estar siempre tan oscuro... ...y ser campo... ...la sensación no me es buena... ...entonces me voy por aquí... ...pero enseguida me paso al otro lado. Vale. Terminación totalmente tapada. Claro. Ah, que es lo que decías de los árboles. Ese trozo... ...tú de no ver. Muy tapada, ¿no? A determinadas horas... ...prácticamente no hay transporte público... ...todo lo que... ...el poco transporte público... ...normalmente también están... ...a unos horarios muy dificultosos... ...no siempre... ...pasan... ...cuando tú acabas de salir... ...y ya estás, estás en la calle... ...sino que... ...tienes a veces que esperar una hora... ...para que venga... ...con... ...lo cual esto es mucha... ...supone mucha dificultad... ...porque supone que... ...vas a tardar mucho tiempo... ...en llegar a casa... ...para poder... ...volver... ...bueno... ...descansar... ...o hacer la actividad que quieras hacer. Ah... ...luego también... ...en el sitio... ...bueno... ...en el hospital donde yo trabajaba... ...había la dificultad de los accesos... ...porque según de donde venías... ...tienes que cruzar la autovía... ...y allí había unos... ...lugares... ...de... ...bueno... ...que dan miedo... ...de pasarlos por la noche... ...y sola. ...que desastre, ¿no? Sí. ...pues al lado inverso... ...que es para arriba... ...sí... ...que ahí tienen la entrada de la ronda... ...por donde hemos salido... ...pero está la entrada... ...pues no se puede... ...la tienen cortada. ...a veces también... ...peligramos... ...por la iluminación... ...donde yo trabajo... ...la iluminación es... ...es muy poca... ...será porque... ...serán los árboles... ...o... ...será de lo que falta... ...falta más farolas... ...ahí... ...atrás de... ...del Museo Marítimo... ...que yo trabajo... ...y ese es el temor de... ...que roban... ...me pueden hacer daño... ...y gente que también este... ...pasan... ...en estado itílico... ...y por eso también este... ...la policía ronda pero... ...no ronda por... ...digamos para... ...para la seguridad de uno... ...sino ronda es para que nos... ...sálgamos de ese... ...del lugar que estamos... ...es que no, así... ...estas... ...? Gracias. Buenas! El tema del transport público a la hora de trabajar no está bien pensado por la gente que trabaja de noche, ya que los horarios y las condiciones en que se encuentran muchas de las paradas de bus, en el metro, como la gente que ha d'anar a peu en bicicleta no está gaire ben protegida porque, dependiendo del horario que surti, fa respectar anar pel carrer, fa poc. No hi ha tota la seguretat que hauria d'haver-hi, tant per vigilants del metro com de la seguretat que hagi pel carrer. Al menos no sé si es agradable, pero acompanyada no debes estar. No, aquí por la mañana no. Cuán sona que la una, no? No hay problema, sino en lo que nos encontramos, tanto cuando salimos o cuando entremos a trabajar, a las horas que entremos, que nos encontramos en las estaciones buidas o a veces con algunas compañías que no nos podríamos encontrar. Yo lo que hago es entrar al... posarme al primer vagón. Me siento una miqueta más segura. Para adelante, porque si no, lo de la discoteca está yendo atrás. Esto también es una... Estrategia. Sí, porque casi siempre la gente que va a trabajar, la gente que viene de trabajar está adelante, por evitar mi morro borracho de la gente. O sigui, diria que té a veure amb tot el tema de la por, no? De... Bueno, del fet d'haver de moure't de nit, no? Tant com quan he fet horari de matí, que he començat a les 6 com a la nit, quan surto a les 6 de treballar. Bueno, he vist que he hagut de fer-me com... muntar-me tot un munt d'estratègies per sentir-me més segura. O sigui, des de comprar-me un espai de defensa fins a... Bueno, jo visc en un carrer on, bueno, ja veig que només surto i estic hipervigilant, no? M'he lligat... Bueno, em lligo la bici a una cantonada on hi ha carrers així ben amples. Intento passar per zones iluminades. Els quants de setmana em sol molestar una mica, perquè hi ha molta gent, molt xivar, i bueno, no saps d'on et poden sortir... Bueno, vull dir que diria que és com una part també molt desagradable de treballar de nit, no? Sempre porto les dos llums preparades a la motxilla... Això està molt bé. ...per posar-li a la bici i també porto l'estralla aquí a punt. Un dia, per exemple, hi va haver un que va parar, o sigui, just venia amb cotxe, i de cop i volta es va parar, com al meu costat va obrir la porta super rà... Saps que vaig pensar, hòstia... I, clar, em vaig posar com... Sí, com una mica altalada, vaig començar com a... Clar, a pedalejar super de pressa... I després vaig veure que era un que va portar diaris. Bueno, la inseguridad, porque a ver de lunes a miércoles el tren va normal, pero ya jueves que empiezan las fiestas, viernes, sábado y domingo. Como yo voy a un lugar por donde es un descampado y luego está en el sector de la discoteca, pues es muy peligroso, ¿sabes? Incluso tenemos hasta un señor que se pone ahí a acosar a todo el mundo. A todo el mundo cuando va bajando del tren. Que no hay seguratas. Tal vez hay uno en un tren. Esto ahora está limpio, pero cuando entra el invierno están las ramas así. Sí. Que tienes miedo de que alguien se meta. Sí. Sabe? Per exemple, sortir de treballar, noto que m'afecta molt en els reflexos, a l'hora de reflexes, a l'hora de conduir. Estic molt més torpe. Jo condueixo moto i estic molt més torpe. O sigui, penso que tinc moltes més possibilitats de tenir un accident quan surto de guàrdia que en anti o que en qualsevol altre moment. El tema de ir al trabajo, yo lo tengo cerca, voy andando. Pero sí que es verdad que voy cambiando de recorrido, nunca hago el mismo. Sobre todo en invierno, ¿no? Porque entras de noche, sales de noche de trabajar. Pero bueno, bien, lo voy llevando bien. ¿Por qué cambias de recorrido? Explícanoslo un poquito más. Por el miedo a la inseguridad. Está muy oscuro. Hay muchas veces que no están encendidas las farolas. Y bueno, por mi trabajo también. El tema de mi trabajo, pues, hace que cambie el recorrido. Por miedo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.